La tira de Ixtepeji es un documento zapoteca del siglo XVII que evoca los códices de la conquista el cual sirvió como título primordial y fue utilizado en tres ocasiones para reclamar tierras que hoy están en San Pedro Nesicho. En este lienzo se encuentra dibujada la geografía de diferentes pueblos de esa región y sus gobernantes, sin embargo desde hace tres años se encontró en un cajón de un escritorio antiguo de la Biblioteca de la Sociedad Americana de Geografía, el de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos de Norteamérica. Se trata de una tira de una composición de tipo collage el cual desapareció del pueblo de Santa Catarina Ixtepeji durante la Revolución Mexicana y después de más de 100 años regresó al estado de Oaxaca. Esto es muy importante porque normalmente lo que es nuestra información sobre las comunidades indígenas de Oaxaca a un nivel histórico lo basamos en los documentos generados en las cortes de justicia coloniales, que claro la información que se vierten en las cortes siempre es de alguna forma sesgada, trata de coincidir con la visión digamos de la administración colonial y es justo en ese tipo de documentos que se elaboran al interior de las comunidades que tenemos de repente la oportunidad de ver como las personas de las comunidades mismas, las autoridades tradicionales de las comunidades ven su propia historia. Gracias a la donación de la Universidad de Wisconsin se hizo la entrega de esta tira a las autoridades de Santa Catarina Ixtepeji con lo cual se creará el vínculo con la fundación Alfredo Harpelú y la Universidad Nacional Autónoma de México para la conservación y rescate que se trata de imitar lo que es la escritura pictográfica prehispánica, dar toda la narrativa a través de dibujos, aunque para esa fecha mucha información se transmite a través de las glosas, o sea palabras y textos escritos en zapoteco en diferentes puntos del lienzo que nos van explicando de quién van tratando las pinturas. Entonces es un documento bi-escritural que por un lado tiene elementos de escritura pictográfica muy tardía y por otro lado textos alfabéticos en zapoteco que van explicando las pinturas. Con imágenes de Citral y Aragón informó para MVM Televisión, Hiram Sánchez.